Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez, bienvenidos a un vídeo totalmente impresionante donde te voy a enseñar no una ni dos ni tres, sino 10 trampas en el sistema Londres 10 trampas que funcionan, porque si no, no te las traería como las trampas son vuestro contenido favorito en este canal, os traigo aquí un total de 10 que a mí me han servido y además en el sistema Londres D4 empezaremos con la primera trampa ya, D4, caballo F6, ya sabéis la respuesta más familiar junto a D5 en la apertura con D4, nosotros seguiremos con el alfilito por aquí ya sabéis que el sistema Londres significa sacar este otro caballo por aquí, luego jugar E3 si no lo sabéis podéis veros el vídeo del sistema Londres que está en mi canal en este vídeo te voy a enseñar solamente las trampas hay una variante muy famosa que es jugar C5 aquí y es en la que vamos a realizar la primera trampa cuando nos juegue la variante de C5, dejadme hacer un inciso lo bueno de tener 10 trampas en la misma apertura es que tendremos trampas contra todas las respuestas es decir, respondan lo que respondan, vamos a meterle una trampa vamos a empezar con la respuesta de C5, una respuesta muy tradicional hoy en día aceptaremos este peón ya que no es la variante principal aceptar este peón sino que es jugar caballo F3 o jugar E3 pero nosotros lo aceptaremos ya que las negras suelen jugar caballo C6, una de las más principales seguiremos tranquilamente desarrollando nosotros con caballo F3 no nos tenemos que centrar en defender este peón, no nos interesa fijaos que ahora mismo las negras ya pueden recuperar el peón con esta jugada dama A5, ¿por qué? porque dan jaque y a la siguiente recuperan el peón nosotros, como hemos dicho, no nos preocupamos por el peón defendemos el jaque con caballo C3 y cuando nos coman el peón, fijaos qué posición tenemos aquí tenemos tres piezas desarrolladas y cuidado que el negro amenaza quedarse el centro con la jugada D5 por lo tanto nosotros tenemos que jugar la jugada E4 que parece un error porque fijaos, ahora mismo nos podrían jugar esta jugada aquí dama B4 atacándonos este peón y atacándonos este otro peón por lo tanto nos estarían haciendo un ataque doble imposible de defender los dos peones aquí es donde vamos a parar una trampa impresionante jugaremos A3 atacando esta dama y cuidado que si se come el peón con la jugada caballo A4 esta dama queda totalmente atrapada fijaos que esta dama no puede ir a ningún sitio aquí la comeríamos con el caballo aquí con este caballo aquí con el alfil con el peón, con el peón, con el alfil y con el caballo por supuesto por aquí no se puede venir por lo tanto estaríamos ganando la dama en muy pocas jugadas si os ha gustado esta primera trampa ya ni os digo lo que os va a gustar esta segunda porque es totalmente impresionante caballo F6 nosotros seguiremos sacando nuestro alfilillo alfil F4 aquí podrían jugar por ejemplo E6 hemos visto que pasaba si jugaban C5 teníamos una trampa vamos a ver que trampa le metemos cuando nos jueguen E6 pues cuando nos jueguen E6 seguiremos nuestro sistema Londres tradicional ahora ya pueden apoyar C5 con su alfil por lo tanto es una buena jugada podemos continuar por ejemplo desarrollando nuestro caballo pueden desarrollar el suyo podemos seguir con nuestra estructura de peones aquí fijaos que si juegan la jugada B6 ya estaríamos entrando en una posición tipo tipo india de dama porque han jugado B6 y han jugado E6 a esto se le llama india de dama nosotros seguiremos con nuestro desarrollo caballo BD2 alfil B6 y cuidado que aquí ya empezamos a hacer travesuras vendremos con este caballo por aquí y cual es la idea de este caballo pues fijaos que ahora está dominando la casilla esta de aquí evidentemente pero no pueden jugar esta jugada de 5 para que no saltemos porque nos dejarían esta casilla de aquí por lo tanto tienen que jugar la jugada D6 que protege este peón más bien dicho esta casilla y protege también esta otra casilla pero aquí ya empezaremos nosotros capturando por aquí con nuestras bombas fijaos no pueden recapturar con este peón porque este peón de D6 está atacado por este caballo por este alfil por esta dama está sumamente atacado por lo tanto tienen que capturar con este peón de dama fijaos que aquí no nos interesa cambiar las damas sino que la jugada estrella aquí es venir con la dama A4 a clavar este caballo de aquí y fijaos que esta posición ya es totalmente ganadora podemos hemos clavado este caballo podemos entrar con este otro podemos entrar con el alfil por aquí tenemos la torre para pasar aquí vamos a ver un ejemplo fijaos que lo que deciden es enrocarse rápido como ahora no estamos amenazando nada juegan alfil E7 para enrocarse rápido entonces simplemente saltaríamos a E5 con el caballo y ya estarían totalmente perdidas tras una jugada de defensa este caballo como podría ser dama C8 vendría el alfil por aquí y lo estaríamos clavando todavía más y este caballo se perdería por lo tanto imaginaos que en vez de jugar esta jugada de aquí alfil E7 para enrocar rápido quieres jugar esta jugada de aquí para defenderte a la clavada y esta jugada ya no existiría porque simplemente se comen el caballo y esta dama queda defendida por lo tanto aquí en vez de jugar este caballo vendríamos con la torre en D1 esta dama se tiene que apartar y otra vez vendríamos por aquí clavando esto de todas las maneras posibles entraría el alfil comeríamos y esto está totalmente ganado bueno esta trampa que tenemos a continuación quizás es mi favorita de todo el vídeo ¿por qué? porque es una de la que las negras suelen caer muchísimas muchísimas veces y se da tras D4 D5 aquí seguiremos con alfil F4 y antes de seguir con la trampa te voy a pedir un favor enorme ya que te gustan mis vídeos y estás aquí me encanta aprender con vosotros déjame un buen like y suscríbete al canal que es totalmente gratis y la mayoría de gente que ve mis vídeos no está suscrita al canal os lo podéis creer con lo bien que nos lo pasamos aquí y ya si me ponéis un comentario sois los mejores porque os respondo a todos ya lo sabéis cada mañana cuando me levanto lo único que hago es responder y responder y responder comentarios porque me encanta hablar con vosotros ahora sí no te enrolles más chesticher que te enrollas como una persiana ¿qué vamos a hacer aquí? ¿qué nos juega las negras? pues aquí la jugada más popular es romper el centro directamente con C5 y vamos a ver cómo continuar con esta opción simplemente vamos a defender con E3 y tras los cambios fijaos nos quedamos con esta posición caballo C6 una jugada muy lógica de parte de las negras nosotros como siempre seguiremos desarrollando nuestras piezas caballo F3 y cuidado que aquí la mayoría de los jugadores juegan esta jugada aquí clavándonos este caballo fijaos que ahora este caballo no se puede mover porque nos capturarían la dama por lo tanto nos están clavando el caballo ¿cuál sería aquí una jugada lógica? pues podría ser por ejemplo alfil alfil E2 perdón defendiendo esta clavada ya podríamos mover o incluso una jugada de defensa de este peón como podría ser C3 ¿qué jugada te recomiendo yo? una ida de olla caballo BD2 ¿por qué caballo BD2? fijaos que estamos regalando un peón este peón de aquí ahora puede ser capturado ¿por qué? porque hemos dicho que este caballo no se puede mover ya que está clavado y nos comería la dama y es la única pieza que defiende este peón esta trampa me recuerda a la trampa del elefante pero con las piezas blancas fijaos que esto es un error ¿por qué? porque simplemente recapturaremos el caballo nos hemos ganado una pieza pero fijaos es verdad hemos perdido la dama ¿cómo puede ser? pues fijaos que aquí tenemos la jugada increíble alfil B5 este rey no puede ir a ningún sitio y estáis adivinando bien la única respuesta del negro es regalar la dama aquí delante por lo tanto aquí podríamos capturar la dama directamente o incluso podríamos hacernos los chulos y comer primero el alfil como la trampa del elefante porque esta dama no se puede ir a ningún sitio ya que está clavada como mucho nos podría comer el alfil y simplemente la recapturaríamos con el caballo y fijaos que nos hemos quedado con una pieza de más dos caballos y un alfil contra un caballo y un alfil una trampa totalmente impresionante atentos a esta trampa impresionante D4 D5 ahora jugaremos como siempre nuestro sistema Londres aquí nos puede jugar primero esta jugada nosotros jugamos E3 nos puede jugar C5 ya sabéis que C5 es una respuesta muy fuerte contra siempre que nos hagan una apertura de dama por eso normalmente se juega esta jugada C5 nosotros aquí podemos defender o capturar en esta variante y vamos a capturar el negro vendrá a sacar este caballo por aquí y fijaos por qué porque está amenazando E5 y si decidimos dejar que nos hagan E5 estaremos mucho peor un centro brutal para las negras tendremos que apartar el alfil perdón y estaremos muchísimo peor por lo tanto no lo podemos permitir con una jugada como alfil B5 estaremos clavando este caballo y ahora E5 sería mala simplemente por alfil por E5 y este caballo no puede recapturar porque está clavado por lo tanto aquí no permitimos E5 eso sí permitimos esta jugada jaque y nos están atacando el alfil obligada caballo C3 parando el jaque y defendiendo el alfil no tenemos otra jugada y fijaos que aquí el negro podría pensar que esta jugada es tremendamente ganadora fijaos que mete más presión sobre este caballo clavado y aquí el negro se pensará que está totalmente ganado pero nada más lejos de la realidad tenemos la jugada dama por D5 fijaos que barbaridad y por mucho que nos coman aquí atacando a la dama ahora no podríamos recapturar porque nos capturarían aquí y nos comerían la torre con jaque por lo tanto comeremos este caballo de aquí con jaque nosotros y tras la captura volveremos a comer con jaque y fijaos que el rey se tiene que apartar y aquí estamos amenazando muchas cosas nos podríamos comer la torre sí pero el ataque a la descubierta sería demasiado peligroso tenemos una jugada mejor nos gustaría hacer esta jugada de aquí jaque mate pero claro ahora mismo esta dama capturaría por lo tanto que tenemos que hacer B4 jugada impresionante desviación de la dama esta dama no puede seguir manteniendo esta defensa tiene que irse o capturar este peón y a la siguiente ya vendría jaque mate totalmente espectacular sé que muchos de vosotros estáis pensando yo no quiero pagar a un profesor de ajedrez porque vale mucho dinero por lo tanto estás en el canal correcto lo único que tienes que hacer es suscribirte y vas a aprender ajedrez de manera totalmente gratuita con nuestros vídeos y además lo mejor es que nos lo pasamos súper bien D4 D5 vamos a jugar primero alfil F5 podrían jugar por ejemplo caballo F6 nosotros jugaremos E3 E6 fijaos que ahora con E6 están amenazando jugar C5 ya no podríamos capturar porque este alfil se estaría desarrollando por decirlo de alguna manera totalmente gratis tras la captura por lo tanto aquí con la jugada E6 están preparando el avance a C5 nosotros jugaremos caballo F3 porque para apoderarnos de la casilla E5 fijaos que casilla más poderosa para insertar un caballo o para insertar el alfil en un futuro podría luchar contra ella con alfil D6 me parece muy buena jugada y fijaos que aquí lo que recomiendo yo es meter este caballo aquí bastante difícil de sacar de primeras fijaos que ahora nos puede jugar C5 típica jugada contra el peón de D4 pero aquí ahora mismo esto sería un error un error porque tenemos esta jugada coño que no se habla esta jugada espectacular alfil B5 jaque y fijaos como que esta jugada es espectacular Chess Teacher si este rey si es verdad si se fuera estaríamos ganando un enroque del rival que no se podría enrocar pero se puede cubrir y del jaque con 200.000 formas diferentes por ejemplo por decir una con este caballo a D7 pero fijaos que esto ya sería un error cubrirse con cualquier pieza porque capturaríamos este alfil de aquí y da igual con lo que capturen evidentemente con la dama no porque nos la capturaríamos si capturan con el alfil nos comeremos este peón de aquí fijaos regalando el caballo estamos atacando la dama estamos atacando la torre estamos atacando el alfil por lo tanto este caballo se tiene que capturar sí o sí y ahora este alfil queda en el aire por lo tanto aquí estaríamos con una ventaja clara vamos con el sexto troco y este troco te va a venir muy bien aprenderlo porque se da en la línea principal de 4 de 5 alfil F4 caballo F6 y aquí podríamos jugar por ejemplo E3 E6 caballo F3 las negras romperían con C5 ahora sí protegido por el alfil nosotros podríamos jugar C3 caballo C6 aquí que podríamos seguir pues por ejemplo un caballo B2 y aquí la línea principal es alfil D6 pero también muy popular es hacer este cambio de peones vamos a ver primero este cambio de peones ¿podríamos recapturar con este peón? sí pero lo que queremos es desequilibrar la posición capturando con el peón D siempre que podáis recapturar con el peón D ¿por qué? porque estamos desequilibrando la posición fijaos que aquí estaríamos con la misma estructura de peones y en cambio aquí estaríamos creando un desequilibrio un poco grande las negras podrían seguir con alfil D6 ya sabéis que es la jugada principal defendiendo este punto de aquí y nosotros lo que vamos a hacer va a ser cambiar este alfil ahora tras el cambio de alfil vamos a colocar nuestro alfil en la posición D3 ¿por qué? porque es la mejor posición para nuestro alfil de casillas blancas fijaos que aquí estaría muy pasivo y aquí no haría absolutamente nada por lo tanto aquí fijaos que se va desde este punto hasta este que es el punto del enroque cuando las negras enroquen estaríamos tocando el punto H7 que estaría justo al lado del rey nosotros también vamos a enrocar y aquí las negras juegan torre E8 para buscar un avance en E5 fijaos que este avance sería bastante liberador para las negras y por lo tanto muy bueno jugaremos nosotros torre E1 fijaos perdón os voy a explicar por qué quieren jugar E5 aparte de que sería liberador daría salida a este alfil que ahora mismo está aquí sin poder hacer nada jugamos nosotros torre E1 y fijaos que nosotros no estamos evitando esta jugada E5 porque está defendido por una, dos y tres piezas y nosotros atacamos una, dos y tres piezas no son los suficientes para capturar pero fijaos que esto aunque parezca que es la mejor jugada la mejor jugada para las negras es un error brutal ¿por qué? porque capturaremos aquí y cuando nos capturen con el caballo no vamos a capturar con el caballo sino que vamos a matar matar digo yo capturar con la torre parece una jugada totalmente tremenda cuando capturen con la torre fijaos que no vamos a recapturar sino que tenemos la brutal jugada caballo C4 ¿por qué es tan brutal esta jugada? pues fijaos por si alguien nos ha enterado de lo que está pasando estamos haciendo un doble a la dama y a la torre por lo tanto aquí si se apartara la dama nos capturaríamos la torre y ganaríamos una torre gratis en verdad calidad pero bueno ya me entendéis por lo tanto este caballo tiene que ser capturado y ahora aquí la dama queda a la descubierta y aprovechamos este alfil brutal por hacer alfil por H7 jaque fijaos que este rey al estar en jaque tiene que apartarse o comer y esta dama quedaría totalmente indefensa y nos la vamos a comer si no estáis entendiendo alguna trampa porque la estoy explicando demasiado rápido tranquilos podéis tirar para atrás eso es lo bueno que tiene youtube que podéis verlo las veces que haga falta perdonad que me acabo de levantar y me está costando mucho hablar hoy me cago en la leche por lo tanto por lo tanto es lo que os estaba diciendo podéis tirar para atrás y volverlo a ver vamos a la siguiente trampa en este truco lo que te voy a pedir es que disfrutes da igual si te lo aprendes o no disfruta de esta trampa porque es totalmente espectacular se da en la línea principal d4 d5 alfil f4 caballo f6 e3 e6 caballo f3 aquí se juega c5 c3 caballo c6 caballo bd2 alfil d6 la línea principal antes hemos dicho de capturar alfil d6 es la línea principal que vamos a hacer retirar este alfil aquí porque si nos capturan pues le capturaríamos con este peón y abriríamos esta columna para hacer unos ataques brutales al enroque enemigo por lo tanto aquí el negro lo que tiene que hacer es omitir esta captura y por ejemplo enrocarse que vamos a hacer a continuación colocar nuestro alfil ya sabéis en la mejor posición posible que es la diagonal que va desde b1 hasta h7 el enroque del rival ya sabéis este alfil tiene que ir aquí sí o sí una jugada muy lógica aquí podría ser dama e7 también podría ser una jugada muy lógica b6 vamos a mirar primero dama e7 ¿por qué? porque tienen la misma idea de avanzar este peón a e5 un avance bastante natural que libera este alfil y además se apodera del centro aquí fijaos que lo que vamos a hacer va a ser a colocar nuestro caballo por aquí caballo e5 ¿cuál sería una jugada totalmente natural? pues una jugada totalmente natural podría ser mover este caballo de aquí para atacar con los dos caballos este punto de aquí y también con el alfil lo que vamos a hacer nosotros va a ser capturar este caballo de aquí y si os pregunto en el chat ¿con qué pieza comeríais? estoy seguro que el 90% o incluso más me diríais de alfil pues fijaos que esto ya es un error totalmente perdedor aquí hay una serie de jugadas forzadas que os van a dejar con los pelos de gallina por eso os digo que tenéis que disfrutar capturamos este alfil de aquí obligado capturar aquí capturamos este peón de aquí obligado capturar este peón de aquí y ahora fijaos que la jugada totalmente espectacular es alfil por h7 ¿qué me estás contando si no tengo piezas para seguir el ataque tras rey por h7 ¿cómo sigo el ataque? fijaos que no hay maneras no tengo piezas pues fijaos vendremos con la dama a h5 y cuando se vaya el rey no sé si alguien la ha visto o no porque es bastante complicado de ver colocaremos nuestro caballo a e4 esta jugada la hice en un torneo y la verdad es que la gente que estaba mirando se quedó totalmente flipando no pueden capturar este caballo ya que la dama estaría cayendo totalmente gratis por lo tanto esta dama se tiene que ir fijaos que vaya donde se vaya estaríamos amenazando perdón entrar por aquí y amenazar mate a la siguiente por lo tanto ¿qué tiene que hacer aquí el negro? simplemente solo tiene una jugada para defenderse la jugada es venir aquí y luego cuando amenacemos el mate venir aquí para defender el mate pero tenemos la brutal jugada e4 que rompe esta diagonal de aquí y no puede capturar con la dama porque capturaríamos la dama con el caballo por lo tanto hagan lo que hagan sería jaque mate a la siguiente jugada no me podéis decir que esta trampa no es totalmente impresionante fijaos que ha cambiado hasta mi tono de voz esta trampa me pone los pelos de gallina vamos allá otra vez con la línea principal d4 d5 alfil f4 sí alfil f4 caballo f6 que ya no sé ni lo que digo e3 e6 caballo f3 podrían seguir aquí con c5 la línea principal c3 caballo c6 seguiremos con nuestro caballo bd2 y ahora podrían jugar por ejemplo alfil por aquí seguiremos apartando nuestro alfil y ahora pues seguramente lo que podrían jugar las negras sería la jugada b6 lo que hemos dicho que era la jugada natural antes habíamos visto que jugaban dama e7 ahora podríamos ver cómo juegan b6 nosotros seguiremos con el alfil por aquí en roque de parte de las negras y nosotros ya jugaremos e4 la ruptura liberadora fijaos que aquí la mayoría de los jugadores con las piezas negras comen este peón pero no es la jugada buena la jugada buena es alfil e7 y es donde vamos a ver esta trampa en la jugada buena alfil e7 nosotros apartaremos este caballo con el avance e5 este caballo se tiene que ir por ejemplo puede venir aquí que parece la jugada más lógica porque a la siguiente nos capturará el alfil por lo tanto aquí tenemos la jugada brutal caballo g5 tocando este punto aquí con el alfil y el caballo y tocando también el caballo con la dama fijaros que aquí podrían la mejor jugada es alfil por caballo pero aquí podrían verse tentados a ganar una pieza de más ya que tras los cambios fijaos aquí podrían ganar una pieza de ventaja lo que pasa que cuando nos capturen este alfil de aquí nosotros lo que vamos a hacer va a ser dar este jaque primero alfil por h7 jaque el rey se tiene que ir y fijaos que aquí no vamos a comer este caballo ya que tendrían esta jugada alfil por caballo y a la siguiente hagamos lo que hagamos se taparían con el alfil por lo tanto estarían totalmente perdidos bueno el negro se quedaría con una pieza de más esto está así vamos a ver pues aquí por lo tanto no tenemos que recapturar directamente sino que lo que tenemos que hacer es una jugada totalmente brutal como sería caballo por peón jaque fijaos que este rey está obligado a bueno no se puede mover por lo tanto tiene que capturar aquí y ahora sí capturaremos este caballo de aquí defendiendo el alfil y lo bueno es que ahora esta dama entra atacando la torre por ejemplo si vienen con el alfil aquí con la misma idea jaque y ahora no se podrían defender por aquí porque entraríamos con la dama por lo tanto podríamos dar jaque si se defienden comemos la torre y si vienen con el rey a defender la torre entraríamos por aquí amenazando jaque mate aquí abajo y amenazamos también comernos esta torre con el alfil protegido por la dama un último truco de 4 de 5 vamos a sacar nuestro alfilito por aquí y este truco se da cuando nos juegan la defensa semi-eslava con la jugada c6 en vez de defender con e6 juegan c6 fijaos que lo que estamos viendo es un repertorio de todas las aperturas de las negras contra el sistema londres así como os he dicho hagan lo que nos hagan vamos a conseguir ganar la partida con una trampita o por lo menos tenemos muchas opciones aquí el negro sacará su alfil de la cadena de peones antes de jugar e6 porque si no este alfil se quedará aquí dentro encallado por lo tanto alfil f5 una jugada totalmente natural que nosotros vamos a hacer vamos a seguir con nuestro desarrollo e6 por ejemplo aquí creo que me he saltado una jugada de las blancas e3 esta jugada ya estaba hecha porque las negras han hecho 3 jugadas y nosotros no perdonadme aquí vamos a jugar e3 las negras sacan el alfil jugaremos c4 desarrollo normal de piezas e6 sacaremos nuestro caballo puede ser este puede ser el otro primero da igual este caballo por aquí este por aquí un desarrollo totalmente natural de piezas y aquí lo que vamos a hacer va a ser perdón sacan nuestra dama por aquí tocando este punto que pueden hacer las negras para defenderlo por ejemplo colocar esta dama aquí una posición de dama muy típica en la defensa eslava para defender este peón nosotros colocaremos nuestra torre aquí haciendo la indirecta por decirlo de alguna manera las negras pueden hacer b6 para intentar escapar con la dama pero fijaos que tras los cambios aquí no pueden capturar con este peón ¿por qué? porque cuando capturan con este peón tendríamos una descubierta directamente por lo tanto tendrían que capturar de este peón y aquí tenemos la jugada espectacular caballo b5 y fijaos que nadie puede parar esta entrada de aquí jaque nos comería más la torre porque está defendido con el alfil bueno espero que os haya encantado este vídeo si habéis llegado hasta aquí al final es que os ha gustado un montón y yo te lo agradezco si me quieres comentar que has llegado hasta el final del vídeo y yo así sabré quién eres me encantaría la verdad espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo amigos adiós adiós adiós